Argentina en abierto hasta las 2 Vamos a hacer unas cantiñas de un viaje por el cante que la hemos titulado Isla de León Ay, no le quite el ojo a Irvane Y hasta no entrega la prenda porque lo es gorda y pendiente no te lo admiten la tienda Porque lo es gorda y pendiente no te lo admiten la tienda Ya, 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 ya Al jardín de la alegría Ay, ¿cómo quieres que yo vaya? Al jardín de la alegría Si se marchitan las flores, arma en la velita mía Tiene que tiene, tiene que tiene un cajón blanco, un cajón blanco lleno de peine Debajo de los laureles Ay, tiene mi niña a la cama Ay, que cuando... Cuando se va a dormir Ay, viene la lunita y la llama Ay, la llama Y a revolcarme 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 Y en un capote Que huele a carne Y a revolcarme Y a revolcarme Y a revolcarme Que huele a carne Y que huele a carne Y a revolcarme Te está queriendo, a quien no te quiere, yo te quiero, y de vergüenza niño, no te lo te quiero así, te quiero así, te quiero así, te quiero así... Tú no me quieres, te quiero a ti. La Isla de León, ahí fue un baluarte invencible. La Isla de León, ¿por qué con los gaditanos no pudo dar a Poleo? ¿Por qué con los gaditanos no pudo dar a Poleo? Ay, el señor Bonaparte y su escorta no llegaron a la playa de la victoria. De la victoria, vale, de la victoria de Poleo, Bonaparte y su escorta. Pero qué grande, qué grande Argentina y esa Isla de León, por Cantiñas, esta noche en abierta hasta las dos, acompañada Argentina.